Mi nombre es Carlos Gascón, soy uno de los Product Manager en VisioTech. En concreto, yo soy responsable de la parte de networking, de toda la vertical de networking y hoy vamos a hacer un webinar, un seminario online, en el que vamos a mostrar qué dispositivos tenemos para crear una red empresarial y lo sencillo que es configurar con estos dispositivos una red empresarial. Además de eso, también veremos cuál es el porfolio de este fabricante, de Ruijé o Regi. Comentaré de pasada en qué se diferencia cada una de las dos gamas, que están bastante diferenciadas. Y sí que lo primero a lo que os invito es a que os descarguéis. En este código QR tenéis un enlace para descargaros la aplicación de Ruiji, la aplicación Ruiji Cloud, Ruiji Regi. Si os parece, vamos a ver el contenido. El primer punto es entender qué es una red empresarial, que aunque es algo que todos podemos tener en la cabeza, muchas veces no tenemos en cuenta qué connotaciones tiene que una red sea empresarial y no doméstica. Después, hay que entender las necesidades de esa red empresarial. En el punto 3 veremos todo el porfolio de Ruijé y cómo seleccionar equipos, daremos algunos consejos. Es un poco tal vez el punto más denso, porque es ver muchos dispositivos, muchas gamas, pero es el punto en el que más énfasis se hace en la parte de preventa, podríamos decir. Cómo le recomiendo yo a mi cliente un dispositivo que vaya a cubrir todas sus necesidades, las actuales y las futuras. Y en el punto 4 haremos una puesta en marcha y configuración de equipos, que suele ser el punto que normalmente en los seminarios me parece más interesante o que más me gusta hacer, porque es más ameno y podéis ver las interfaces de configuración antes de adquirir un dispositivo. Incluso adquirir ese conocimiento antes de tener el dispositivo y tener claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no y cómo nos ayuda toda la interfaz del dispositivo. Por último, un apartado de dudas y preguntas. Ahí podréis indicarnos a través del chat todas las dudas o todas las preguntas que nos queréis hacer y al final del seminario las iremos resolviendo. Las podéis ir haciendo mientras hacemos el seminario, no hay ningún problema, luego recolectaremos todas. Y vamos a empezar. Redes empresariales. Bueno, pues ¿qué es una red empresarial? Al final es una red que lo que busca es proporcionarnos conectividad en una red local, con una salida de internet y en la que va a haber una serie de dispositivos y servicios que son de uso empresarial. No va a haber dispositivos domésticos o no debiera haber dispositivos domésticos y no va a haber servicios domésticos. Es raro que en una empresa estemos utilizando Netflix. Probablemente no sea adecuado que estemos utilizando Netflix en una red empresarial. Por lo tanto, ¿qué dispositivos podemos tener? Pues bueno, podemos tener dispositivos de usuario, portátiles, ordenadores. Podemos tener dispositivos de infraestructura, como pueden ser servidores, tanto de datos como de almacenamiento puro, NAS, telefonía IP, redes de CCTV para seguridad o de control de accesos en la propia empresa o porque gestionemos la de nuestros clientes. Y luego podemos tener plataformas cloud, con software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Al final, hoy en día, muchas veces, en vez de hostear en local dispositivos o servicios, mejor dicho, como puede ser un RP o un sistema de ticket, lo subimos a la nube. Eso está muy bien, nos quita de gestión local, pero es verdad que si lo tenemos en una nube, yo me tengo que asegurar de que todos estos dispositivos de mis empleados tengan acceso a esa nube. Por lo tanto, tenga una salida de internet correcta. ¿Qué aplicaciones y servicios? Pues lo estábamos comentando antes. Al final, son aplicaciones y servicios con alta disponibilidad. Es decir, son aplicaciones que probablemente, si se caen, paro mi empresa o paro la empresa a la que yo le estoy dando mantenimiento como integrador. Podemos hablar de SAP, de Teams, de Ulduk, de navegación, Office 365, entornos con Citrix y virtualización, o escritorio remoto, incluso que tenga un departamento de marketing y tenga Photoshop o Adobe Illustrator en plataforma cloud. Al final, todo eso requiere una alta disponibilidad, requiere ancho de banda, requiere latencia, requiere escalabilidad. Yo lo mismo tengo todos estos servicios en la nube y cuando somos 10 empleados funciona todo bien, pero de repente la empresa empieza a crecer, pasamos a 50 y la red no aguanta el soportar todos esos servicios. Pues por eso es importante tener en cuenta el porfolio, hacer una buena preventa y pensar a futuro. Además, en una red empresarial hay puntos críticos en cuanto a la seguridad o a la ciberseguridad en la que yo no puedo tratar la red como una red doméstica. ¿Por qué? Pues básicamente porque aquí tengo una red bastante más crítica en cuanto a los servicios que soporta y en cuanto a la información que soporta. ¿Cómo trato eso? Pues normalmente en una red empresarial tiene que haber un control de acceso. Tengo que ver quién entra, quién no entra, tengo que tener políticas de autenticación y saber qué permito y qué no permito a cada tipo de usuario. Además, esos usuarios normalmente van a tener que autenticarse a través de un portal, a través de lo que sea, para yo saber a quién le limito qué. También, como hablábamos al principio, es crítica la seguridad de una red empresarial porque no estoy comprometiendo mis datos, como puede ser una red doméstica, sino que lo que estoy comprometiendo son datos corporativos de la propia empresa, datos de todos los empleados o incluso datos de mis clientes. Si os fijáis, hay tres brechas, hay tres puntos que tengo que proteger. No es solo uno, no son mis datos personales que también son muy importantes, sino que son los corporativos y los de clientes también. En cuanto a la administración de una red empresarial, no puedo tomar o no puedo utilizar la misma estrategia que utilizo con una red doméstica. Yo en una red doméstica, si tengo un router, tengo un repetidor y tengo poquito más, pues me da igual que tenga una página de configuración para el router, otra para el repetidor y otra para un switch que tengo por ahí. Son tres equipos, es gestionable, no pasa nada. Claro, si yo en una red empresarial tengo 50 puntos de acceso, 20 switches y un router, ahí sí que voy a necesitar una administración o una gestión centralizada o unificada. Desde una misma interfaz, que reconfigurar el router, el switch, el switch, los APs. Es importante el tener esto claro. Muchas veces hablamos de redes unificadas y resulta que hay switches de una marca, hay APs de otra, hay router de otra. Al final no es que queramos desde la parte de distribución vender una solución completa, es que creemos que es lo adecuado. No a nivel comercial, sino incluso a nivel técnico de mantenimiento. El mantenimiento que yo voy a hacer en este tipo de infraestructura con una sola interfaz de configuración va a ser mucho más sencillo, me va a dar menos pereza y lo voy a llevar más al día que si tengo 10 interfaces de configuración, que lo haré según me acuerde o no. El coste también es importantísimo, aunque pensemos que las redes empresariales tienen un presupuesto mayor que una red doméstica, pues obviamente sí, tienen un presupuesto mayor, pero es importante tener en cuenta que hay mucho más hardware, hay mucha más cantidad de dispositivos. El coste al final de un punto de acceso, pues si son una AP, son 10 euros más caros, si tengo 50, pues va sumando. La diferencia se nota. También es importante saber si voy a tener un coste recurrente o un coste único por licencias de software o por licencias de servicios. Y además voy a tener que, ya lo estaba comentando, saber esa recurrencia del coste. Si cada X tiempo voy a tener que pagar un fee por tener una plataforma u otra. Todo esto es importante y son puntos en los que RG como marca se centra. Ofrecer un buen rendimiento, lo que es calidad-precio o rendimiento-precio, un buen valor-rendimiento-precio. Ofrecer plataformas en las que en general no suele haber licencias ni costes extra y que además esos costes no sean recurrentes. Y ahí tenemos un ejemplo de su plataforma cloud, que es gratuita y que no tiene un coste recurrente de licencias ni mucho menos. Vamos a intentar hablar un poquito de las necesidades. Ya hemos estado viendo las características de una red empresarial y vamos a ver un poco las necesidades o los escenarios de esa red empresarial. Aquí tenemos algunos ejemplos. Al final una red empresarial puede ser una red de industria, puede ser una red de un almacén, que hay muchísimas. Puede ser una red incluso de apartamentos, en los que son apartamentos turísticos, que tienen alquiler vacacional. Y yo quiero plantearlo como una red empresarial porque necesito gestión remota unificada. Eso pasa mucho cuando son muchísimos apartamentos. Al final muchas veces, aunque nos serviría que una solución doméstica, si yo tengo 50 apartamentos o 30 apartamentos, probablemente no quiera montar una solución doméstica. ¿Por qué? Porque voy a tener 20 o 30 redes que gestionar desde múltiples plataformas. Y además no suelen estar preparadas para eso. Entonces probablemente quiera una red empresarial. También redes, por supuesto, de oficinas, edificios empresariales, oficinas, redes de bares y restaurantes, redes de retail, cadenas de tiendas. También suele haber, cuando son franquicias y demás, suele haber muchas a lo largo de un territorio. Entonces es importante poder gestionar en remoto y gestionar muchas. Colegios, institutos y, por supuesto, hoteles. Son también puntos clave. ¿Qué es lo primero que creo que habría que entender de una red? Pues bueno, lo primero son los perfiles de usuario que hay en esa red y cómo se organiza internamente. Si estamos hablando de una red empresarial, de una empresa, de una pyme o de una gran empresa, lo primero, aunque pensemos que a nosotros como técnicos no nos influye, lo primero realmente es entender la estructura departamental. Si yo no sé los departamentos que tiene una empresa, aunque parezca algo que a mí como técnico, como integrador me da igual, al final cada departamento va a tener unos requisitos. Si yo trato a todos los departamentos igual y monto la misma red para un departamento en el que está atención al cliente que hace uso de ofimática y navegación y al departamento de marketing que está moviendo edición de vídeo contra un sistema de almacenamiento de que cada vídeo son 10 gigas, ahí voy a tener un problema. Y voy a tener un problema porque no sé o no me he molestado o no he tenido tiempo en ver cómo es la estructura departamental y los requisitos. Además hay que ver la tipología de empleados, el mismo ejemplo me sirve para explicar esto. No es lo mismo un empleado de administración, back office, que hace labores administrativas, que un empleado de tipo técnico, el área de sistemas de una empresa, por ejemplo, o un empleado de marketing que hace diseño, edición de vídeo, edición de fotografía, o cualquier otro tipo de empleado. Además hay que entender las tareas que hacen en la red y los servicios que utilizan. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo utilizar plataformas de streaming de vídeo, porque resulta que el departamento de marketing emite vídeos a todos los clientes, como podemos estar haciendo nosotros, que utilizar plataformas de gestión de ticket, de gestión de clientes, cualquiera de esas plataformas. Es muy distinto, no mueve el mismo ancho de banda una cosa que otra. También puede que tenga plataformas en las que tenga otros requisitos, que no sean solo ancho de banda. Tenemos que ver si vamos a dar un acceso para invitados. Es una empresa que habitualmente recibe a otros clientes de otras empresas, o incluso a proveedores, pues tendremos que tener una red de invitados. Tendremos que ver en qué ubicaciones queremos la red de invitados, o si es en toda la empresa, y que por supuesto haya una buena conexión en salas de reunión y en salas donde pueda haber invitados. Y por supuesto, qué es lo que hace ahora la empresa y qué es lo que va a hacer en un futuro. El futuro pues nadie sabe cómo va a ser, pero sí que hay veces que si yo voy a hacer la red de una empresa en la que está creciendo 20 o 30 empleados al año, pues ya sé que tengo que hacer una red empresarial un poco sobredimensionada. ¿Todo esto en qué se traduce? Pues lo mismo me tengo que ir a switches que tengan un uplink o un downlink a 10 gigas. ¿Por qué? Pues hombre, si yo sé que voy a llenar switches de 48 puertos, lo mismo tengo un cuello botella ahí. O si tengo un servidor de almacenamiento, lo mismo quiero hacer esa comunicación a 10 gigas. Todo eso al final influye a la hora de seleccionar equipos. ¿Qué puntos clave hay que ver en cuanto a las aplicaciones y servicios que hay en la red? Pues si son demandantes de ancho de banda, si lo que necesitan es latencia o si les influye el jitter, como es el caso de la telefonía. La red de telefonía no mueve nada de ancho de banda. Normalmente son ancho de banda mínimos. Los paquetes además son muy pequeños. Pero claro, ahí la latencia y el jitter, sobre todo el jitter va a ser muy importante. Ese retardo de la comunicación cuando estamos hablando por teléfono. Eso va a ser importante aunque no está moviendo ancho de banda. Lo mismo, tengo que utilizar un switch que tenga voice-vlan, es decir, que pueda hacer una vlan con más prioridad y de configuración automática con los teléfonos, solo para la telefonía. ¿Necesito ancho de banda? No. Pero sí que necesito latencia y jitter. Por eso es tan importante saber para qué uso la red. También es importante si yo estoy entrando como integrador a hacer la red empresarial. Normalmente lo que suele pasar es que hay una red previa. Muchas veces nos indica un integrador. No, mira, necesito vuestra ayuda para hacer el diseño de esta red porque lo que había no funcionaba. Y entonces quiero tirar todo y empezar de nuevo, empezar el limpio y hacerlo bien. ¿Vale? Con eso se puede partir, pero si yo parto de la topología de red, ¿qué hay ahora mismo? Cuando hablo de topología, hablo de dispositivos que hay en la red, cómo están conectados, marcas, modelos, velocidad de los enlaces. Luego, además, eso sería la topología física. Luego tendríamos la topología lógica, que también es crítico saber qué configuración. Oye, pues no hay ninguna vlan y estoy soportando servicios de cámara, servicio de voz IP y servicio de red de empleados sobre la misma red lógica. No, mira, pues vamos a plantearte una solución con VLANs en las que va a estar más segmentado, va a ser más eficiente y el tráfico de broadcast no va a ser un problema. Y una vez que sabemos topología actual y también la problemática, lo que ha estado reportando el cliente y por qué ha contratado a un integrador para que le rehaga la red, podemos hacer un rediseño. Empezar una red sin hacer un diseño lógico suele llevar a un problema. Suele llevar a una red que no acabe funcionando bien o que luego incluso tenga más coste. El diseño no es algo estático. Muchas veces hacemos un diseño de red, tanto físico como lógico, y luego se convierte en otra cosa porque vamos hablando con el cliente, nos da más información y tenemos que reconvertir ese diseño. Pero si ni siquiera hay un diseño y compro equipos y los monto un poco a lo loco, ahí vamos a tener un problema seguro. Siempre tiene que haber un diseño, yo muchas veces, para eso soy un poco antiguo, recomiendo coger un papel, un boli o un lápiz y empezar a hacer un diseño con los requisitos que nos ha dado el cliente. A partir de ese diseño, pues tenemos que seleccionar equipos para hacer un presupuesto. ¿Cómo selecciono equipos? Pues bueno, la gama de router de RIGI es una gama bastante cuadrada, podríamos decir, bastante clara en cuanto a selección de equipos. Por un lado tenemos la serie EG100. La serie EG100, normalmente, lo que estima el fabricante y de lo que partimos, es de que soporta 100 usuarios, más que 100 usuarios, 100 dispositivos en la red. La serie EG200, 200 usuarios. La serie EG300, 300 usuarios o dispositivos. ¿Esto es siempre así? ¿Es un dogma que hay que creer y que no es rebatible? No. Para eso está un poco la función de preventa. Habrá redes de 90 usuarios o 90 dispositivos en los que recomendamos una serie EG200 o incluso 300. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 200 usuarios o dispositivos de una red en la que hacen diseño de vídeos, diseño de fotografías y contenido audiovisual, que una red de administrativos. Entonces, habrá casos en los que esto no se pueda cumplir. Pero no nos vale, como una idea general, un poco de en qué gama empezar a mirar. ¿Vale? Esta red, o perdón, esta escalabilidad, esta estructura de la gama, nos marca estos puntos característicos de cada apartado. EG100, la serie EG100, que hablábamos de 100 dispositivos, es una serie que tiene dispositivos, bueno, pequeñitos, básicos, pero que dan bastante buen rendimiento. Son equipos con 5 puertos gigabit, equipos que pueden balancear o hacer failover, que luego lo explicaremos un poquito más, de hasta dos salidas a internet. Tienen un rendimiento entre 500 y 600 megas. Cuando hablo de ese rendimiento, hablo de la capacidad que tiene este router para procesar paquetes desde la red local, lo que he conectado a él de la red local, hacia internet. Eso es el rendimiento que estamos especificando aquí. Tiene hasta 8 túneles VPN y hay versiones con Wi-Fi 5 y con Wi-Fi 6. Además, hay versiones que dan PoE de salida. ¿Para qué quieres un router con PoE si ya hay switches con PoE? Pues bueno, es una solución interesante para entornos muy pequeñitos. Si no es una red empresarial, o es una red empresarial de tipo bar o restaurante, en la que yo quiero montar un router y quiero montar dos o tres APs, pues mira, me puedo ahorrar un switch. Y no es un mal diseño. Si cojo un router adecuado en PoE a los puntos de acceso, no es un mal diseño. La serie G200, ya hablamos de 10 puertos gigabit. Balancea hasta 4 salidas a internet. Ya hay aquí un cambio importante. Balancea o hace failover entre 4 salidas a internet. El rendimiento ya hay modelos hasta 1 giga. Dentro de cada serie que os estoy describiendo hay varios modelos. Pero bueno, por no centrarnos en o hablar de 30 modelos, pues hablamos de la serie. Hasta 32 túneles VPN, el modelo que más soporta. Y también hay versiones con PoE. Después tenemos la serie G300, que hay 5 y 10 puertos gigabit. Esta la hay equipos pequeñitos y equipos más grandes en rackables. Balancea hasta 4 WAN. Y aquí el cambio más importante es que ya hablamos de hasta 1500 megabit por segundo de capacidad. La capacidad de router. Lo que puede procesar de la red local a la red de internet, a la WAN. Permite hasta 64 túneles VPN. Y también hay versiones con PoE. Por encima de estos equipos, si yo tengo una red de más de 300 usuarios, ¿ya no puedo contar con Rigi? No. Hay soluciones por encima. Hay otra gama, que es la gama NBR, que ya hablamos de 1000, 1500 usuarios e incluso más. Entonces, esa gama también existe. Ahora mismo, como son redes, estamos más hablando de redes Small and Medium Business, pues nos centramos en estos. Pero hay más allá de esos equipos. Dentro de la serie G100, que es la primera que comentábamos, hay dos dispositivos que siempre, sobre todo últimamente, los estoy comentando aparte. Porque todavía hay clientes que no los conocen y yo creo que son equipos súper prácticos. Tenemos el EG105 GWT, que es un equipo de la serie 100, por lo tanto hablamos de una red de hasta 100 dispositivos más o menos, que tiene 5 puertos giga, balancea o failover hasta 2 WANs, 2 salidas internet, ancho de banda hasta 600, túneles VPN, pero es que además tiene Wi-Fi. Tiene Wi-Fi 5, es un AC 1300, es un dual band. ¿Y qué es lo que más me gusta de estos equipos? Que soportan MES. ¿Qué es el MES? Pues bueno, tengo la red de un restaurante y tengo un pequeño rack en la cocina, que pasa muchas veces, aunque luego esos racks no acaban muy limpios. Pues ese pequeño rack yo le puedo montar un equipo de este tipo con Wi-Fi y doy cobertura a la cocina. ¿Para qué? Pues muchas veces tengo comanderas en la cocina, más que comanderas tengo las impresoras de ticket normalmente. Monto este equipo. Vale, pero es que quiero dar salida internet a las comanderas de la terraza y a los clientes de una red de invitados, porque hay mala cobertura 4G y quiero dar una red de invitados con Portal Cautivo. Pues monto este equipo y como tiene MES, puedo agregar puntos de acceso a los que no llego con cable de red, no tengo que tirar el cable, y puedo llegar inalámbricamente. Esos puntos de acceso van a repetir la red de este router. Obviamente hay que tener en cuenta que ese punto de acceso tenga suficiente cobertura del router y que una red con MES, con repetición inalámbrica, va a soportar menos usuarios siempre, que una red de la que yo tiro un cable hasta un punto de acceso y otro cable hasta otro y otro cable hasta otro. Esto, si voy a repetir inalámbricamente, eso siempre tiene una pérdida de rendimiento y siempre os avisamos. No se pueden hacer milagros, pero es verdad que ese tipo de redes de bares y restaurantes funciona muy bien con estos equipos. Tenemos la misma opción, pero en Wi-Fi 6. Ya hablamos de un ancho de banda de hasta 1200 Mbps, además balancea hasta 4 WANs y es un equipo Wi-Fi 6. ¿Qué es que un equipo es a Wi-Fi 6? Pues que soporta esa tecnología más moderna de Wi-Fi, ese protocolo de comunicación, el 802-11ax, y al final es un equipo que tiene más rendimiento teórico y más rendimiento real, un equipo Wi-Fi 5. También me permite hacer MES y si yo sé que la red va a estar un poquito más cargada de usuarios y sé que de ninguna forma puedo tirar cable, porque los tubos o no existen o no se puede pasar cable, pues hombre, si yo voy a tener mucha carga en la parte Wi-Fi, lo mismo me interesa más este equipo Wi-Fi 6 y poner apps Wi-Fi 6 para que el enlace de repetición entre ellos sea Wi-Fi 6. Y parta, va a tener una pérdida igual que Wi-Fi 5, pero parta un rendimiento teórico más alto, mucho más alto. Es una AC1300 y aquí es una X3000. El rendimiento teórico es casi, bueno, más del doble realmente. También soporta MES el equipo, como estábamos comentando. Dentro de los routers, ¿cuáles son las tecnologías que me ofrecen como router empresarial? ¿Qué es lo que hacen que no hace mi router doméstico? Porque en muchas instalaciones nos comentáis, no, mira, yo solo voy a montar switches y puntos de acceso, porque Wi-Fi de router de operador les va mal y ese router no lo toco, hago un presupuesto más barato porque no modifico ese router, más que modificarlo, no cuelgo un empresarial a partir del router de operador. ¿Y para qué si ya tengo un router? Bueno, pues porque es que vuestro router de operador probablemente no va a hacer VLANs en la red local. ¿Para qué quiero yo hacer VLANs? Pues hombre, para segmentar el tráfico, para poder bloquear ciertos accesos. Por ejemplo, ¿por qué un empleado va a ver la red de cámaras? Si yo tengo una red de cámaras que está vigilando tanto a los empleados como a los usuarios de fuera, ¿por qué un usuario va a llegar a las cámaras? Pues si hago VLANs, segmento del tráfico en distintas subredes y hago reglas para bloquear el tráfico, voy a evitar ese problema y voy a dar seguridad a mi red. Vuestro router de operador tampoco va a permitir tener varias salidas a Internet. No va a permitir tener una línea de fibra óptica del operador X y una línea de fibra óptica o de 4G del operador Y. Eso es el multi-one. Tampoco me va a permitir hacer reglas de reparto de ancho de banda. Va a tratar a todo el mundo igual en la red y eso acaba en colapso. Si yo tengo una red en la que tengo una subred, bueno, una red empresarial en la que tengo X departamentos que son VIP, pues podríamos hablar del departamento de sistemas o de un departamento de altos cargos o ejecutivo, pues lo mismo les quiero dar más ancho de banda a esos perfiles para que no haya quejas y para que vaya todo mejor. Eso lo puedo hacer con la tecnología Smart Flow Control. Puedo hacer un reparto de ancho de banda automático o customizarlo como vais a ver luego en la parte práctica, que vamos a hacer una regla para que una red de empleados tenga un ancho de banda y la red de invitados otro. También puedo levantar portales cautivos. ¿Qué son los portales cautivos? Pues son interfaces web, páginas web, que le van a saltar a un invitado que se conecta a nuestra red y en ella se va a tener que autenticar de alguna forma. O por lo menos le voy a obligar a que acepte unos términos y servicios de la red. Puedo filtrar contenido, bloquear aplicaciones, bloquear páginas web. Puedo hacer tunelización, lo hemos enseñado en muchos webinars, pero estos routers me van a permitir llegar a un dispositivo que no sea RG dentro de la red sin hacer VPNs, sin abrir puertos, sin tener IP pública, que es lo revolucionario de esa tecnología. Voy a poder hacer VPNs para, si es una red de una oficina, que los trabajadores teletrabajen, que es algo que parece que ya cae un poco la parte de teletrabajo, pero es algo que sigue siendo muy importante en muchas empresas. Y eso hay que hacerlo a través de VPN porque es la forma más segura. Y además tengo gestión cloud, que tampoco la voy a tener con los routers de operador. Si al final dependo de un router de operador y cuelgo mi red de switches y APs, todo lo que me haga el operador me puede influir. Si me resetea el router me puede influir. Si yo tengo un equipo de estos, probablemente a través de la tunelización pueda llegar el router de operador. Y si me lo resetea el operador, si yo estoy conectado por cable y me deja la misma subred que en la que yo estaba, o en la que viene configurado por defecto el equipo, voy a seguir teniendo acceso al router y a los switches y voy a poder actuar en remoto. Si no, voy a tener que darme un viaje a la instalación, por no meter un router empresarial. ¿Para qué verticales planteamos estas gamas? La serie G100, la 200, la 300 o incluso la NVR, que la he comentado de pasada, que es para más usuarios. Pues la serie G100 la planteamos muchas veces para bares, restaurantes, pequeñas o microempresas, de muy poquitos empleados, 2, 3, 4, 5 o incluso más, ya hemos hablado que soporta hasta 100 dispositivos. Para apartamentos turísticos, ¿por qué? Porque si iba a meter un router en cada apartamento, pues obviamente no voy a ir a por un router de 1.000 usuarios, porque no los va a ver en un apartamento turístico, en un solo apartamento. ¿Serie G200? Pues hablamos ya de pequeña empresa, no de microempresas, sino un poquito más, casas rurales, hostales, cadenas de retail. Serie G300, mediana empresa, hoteles ya más grandes, que ya no son hostales, que ya tienen bastantes más habitaciones, colegios, institutos, que no sean tan grandes, o que sea un colegio solo de primaria, un instituto solo de secundaria. Serie NVR, grandes empresas, cadenas hoteleras, colegios, institutos, esta es la serie que he comentado antes, que llega hasta 1.500 o 2.000 usuarios, ¿vale? Dentro de los switches, pues hacemos la misma pirámide, ¿no? Hay switches no gestionables, no tienen gestión, no tienen configuración. Luego, lo primero que tenemos en switches gestionables son la serie S200, que son muy básicos, pero son switches que tienen gestión cloud y que permiten hacer bastantes cosas para el precio que tienen. NBS 3100, que serían switches capa 2 al uso, típico switch 24, 48 puertos con POE o sin POE capa 2. NBS 3200, que es muy similar al 3100, pero la diferencia, cuando vemos S2, lo que tiene son puertos de uplink, puertos de fibra a 10 gigas. Realmente son puertos también de downlink, si queréis. Yo puedo conectar un servidor de almacenamiento a 10 gigas a ese switch. Esa es la diferencia entre la serie 3100 y 3200. Por encima, la serie 5100 y 5200. Comentaros que estas series, a través de firmware, han sido recientemente actualizadas y se les ha dado muchos más protocolos. El fabricante lo ha convertido de una serie 2, capa 2, capa 2 plus, a una serie capa 3. ¿Qué es que sea una serie capa 3? Que soporta protocolos de rutamiento y protocolos que necesitan más inteligencia. Son switches más inteligentes. Esa es la principal diferencia. Entre la 5100 y la 5200, la 5100 tiene puertos, son todos a giga, a 1000 megabits por segundo. 5200, puertos a 10 gigas. La regla es igual que la serie anterior. Y unas nuevas series que vamos a tener dentro de muy poquito. Las tenemos ahí como new, realmente serían coming soon. Son series que en una semana o dos ya las empezaréis a ver publicadas por nuestra web, por VisioTest Security. Y son series de switches de chasis o switches modulares. Que ahora veréis que es la principal novedad. Los que ya conocéis la gama, creo que el punto que más curioso os va a aparecer es ese, el de esas nuevas series. Series S200, la serie S100 son no gestionables, no voy a entrar. Son switches que no tienen mucha configuración, bueno, no tienen configuración de hecho. Series S200 tiene VLANes a nivel básico, no permite hacer muchísimas, pero permite hasta 8 o 16 según modelo. Prevención de bucles, en más de un colegio o instituto esto ha sido crítico, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay colegios o institutos en los que los chicos ven dos tomas de red y meten un cablecito porque así tiran abajo la red. Pues con estos equipos ya se puede evitar eso de forma sencilla. De HP snooping para bloquear el que alguien nos conecte un router o un dispositivo que pueda hacer o repartir IPs en la red y nos fastidie la red. Y tienen por extendido muy pensados estos switches, yo los recomiendo mucho para redes de CCTV de cámaras. Y tienen ese pod extendido que es bajo la velocidad de un puerto a 10 megas, pero subo la distancia y en vez de a 90, 80 metros teóricos, bueno, reales, de los 100 teóricos, paso hasta 250. Nunca vamos a recomendar llegar a 250 metros de cableado porque es algo más arriesgado. Pero bueno, sí que es verdad que me da el doble de distancia casi en cualquier condición. Si el cable es adecuado y según el dispositivo que conecte me da mucha más distancia de transmisión. Que para redes de CCTV yo creo que esta es la gama ideal, la gama S200. Gamas o series NBS 3100, 3200. En cuanto a protocolos, permiten muchas más VLANes. Tienen la función VoiceVLAN que es muy interesante para voz IP. Cuando vayáis a montar voz IP en una red y vayáis a hacer una VLAN para la voz IP para priorizarla, lo que hablábamos antes, yo os voy a recomendar siempre que vayáis a esta gama que tenga, o superiores que tenga VoiceVLAN. ¿Por qué? Porque me va a permitir una configuración de prioridad para esa VLAN y una configuración incluso automática en los teléfonos. Si yo tengo 30 teléfonos, con esta función, lo más probable es que me tenga que ahorrar el configurar los 30 teléfonos. Se van a autoconfigurar. Gracias al VoiceVLAN y al protocolo LLDP de descubrimiento. Link Aggregation. ¿Qué es Link Aggregation? Pues yo puedo coger varios enlaces físicos, varios puertos físicos, por ejemplo, cuatro puertos, y tirar cuatro cables hacia otro switch de la misma marca, de RG, y hacer un enlace virtual de 4 gigabit. Bien, si tengo una serie NBS 3100, que ya sabemos que llega hasta un giga, estos switches los que vemos ahí arriba negros, pues bueno, ¿cómo puedo aumentar el rendimiento? Puedo hacer una agregación estática entre switches de la misma gama y aumentar el rendimiento, que no haya un cuello botella. Reglas ACL, para bloquear tráfico entre VLANs, o entre MACs, o entre IPs. Calidad de servicio, priorizar una subred en concreto, pues la red de empleados la voy a priorizar. O la red de telefonía, la voy a priorizar, no he hecho VoiceVLAN, pero quiero hacer calidad de servicio, lo puedo hacer. Y GMP snooping, muy importante para cuando hacemos transmisión de tráfico o broadcast. ¿Cuándo ocurre eso? Pues hoy en día ocurre mucho cuando hago una transmisión de vídeo, porque tengo tótems de audiovisuales, o tengo pantallas en las que voy reproduciendo contenido. Importante GMP snooping, porque si no se me puede caer la red. Esto no es un extra optativo, sino que según el tipo de tráfico lo voy a necesitar. SNMP 802.1X, SNMP es un protocolo de monitorización. Si yo tengo un software en el que me permite monitorizar todos los equipos de la red, switches, routers, APs, impresoras, ordenadores, servidores. Normalmente el protocolo, uno de los más utilizados es SNMP. En las últimas actualizaciones ya se permite el uso de SNMP. 802.1X es para autenticación. Cuando se conecte alguien a un puerto físico de la red, incluso a la red inalámbrica, que le solicite usuario y contraseña. En Wi-Fi utilizar redes WPA2 Enterprise. En switches, pues tener una toma en la que cuando tú te conectas no tienes acceso a la red. Da igual quien venga y se conecte, no va a tener acceso a la red. ¿Cómo tiene acceso a la red? Pues tendrá que pasar por una autenticación. Esto lo que hace es que los dispositivos de RG pueden comunicar contra un servidor Radius, que montemos en la red y pueden pasarle usuario y contraseña y que el servidor devuelva un OK o un rechazar la conexión. STP, RSTP. Aquí hay una rata, perdón. Es RSTP. Falta una S ahí. RSTP y STP son protocolos para dar redundancia a la red. ¿Qué es dar redundancia a la red? Pues que lo mismo yo, cojo varios switches y hago más de un enlace, pongo más de un cable o más de una fibra entre ellos. Por lo tanto, si yo no tengo estos protocolos, haría un bucle. Con STP y RSTP puedo poner esos cables y no se da un bucle. Tengo redundancia. Si falla un enlace o falla un dispositivo, reconstruyo el camino por otro apartado, por otros dispositivos. Y en el caso de la serie NBS 3200, como hablábamos, tiene SFP Plus a 10 gigabit. ¿Vale? Series NBS 5100 y 5200. Han tenido esa actualización de firmware. Por eso vais a ver en nuestra web que ya los catalogamos como Kappa 3. Son equipos Kappa 3. Puedes crear interfaces. El equipo puede tener varias IPs en varias UBlanes. Tienen servidor de HCP. Tienen IPv6. Tienen enrutamiento estático. Tienen enrutamiento dinámico con RIP y OSPF. Y la verdad es que han mejorado mucho con esta nueva actualización porque se separan de la serie NBS 3100 y 3200. Y la nueva gama, que es la que muchos tal vez no conocéis, pero vamos a tener dentro de muy poquito. En una semana estará publicada la serie NBS 6002. Ahora mismo es solo un dispositivo, pero ¿por qué hablamos de serie? Pues ahora os lo explico. Es un equipo Kappa 3. Es un equipo modular. No sé si tal vez en esta pantalla sea más útil incluso verlo, porque lo vais a ver más grande. Aparte de que estamos compartiendo las diapositivas. Pero aquí podéis ver que es un switch que realmente es modular. ¿Por qué decimos que es modular? Pues porque tiene dos slots, dos espacios para meter tarjetas. Hay cuatro tipos de tarjetas distintas. Y aquí veis un poquito las características. Es un equipo que es Kappa 3. Es un equipo que es modular. Puedo meter varias tarjetas y crear un switch a mi gusto y a mis requisitos de puertos. ¿Cuántas line cards? ¿Qué son las line cards? Son estas tarjetitas que me dan distintos tipos de puertos. ¿Cuántas puedo poner a la vez? Pues puedo poner dos. ¿Cuántas fuentes de alimentación tengo para dos fuentes de alimentación? ¿Para qué me valen dos fuentes? Pues para dar redundancia. Cuando es una red empresarial en la que necesito alta disponibilidad, voy a necesitar equipos que tengan fuente redundante. Y si muere una fuente de alimentación, que funcione con la otra, sin caerse el equipo. Además, esas fuentes de alimentación, si yo tengo varias redes eléctricas distintas o incluso fases eléctricas dentro de la misma instalación, si por lo que sea hay un problema en una, salta un diferencial o hay cualquier problema en el corte de suministro, va a utilizar la otra fuente de alimentación. Y luego hay hasta cuatro tarjetas diferentes. Yo en el switch solo puedo meter dos, una y dos, pero hay cuatro distintas. Y tienen VCS. ¿Qué es esto del VCS? Pues es la gran novedad que yo creo que está aportando Rigi este año dentro de los switches gestionables. VCS es un protocolo que va en esta serie y en la siguiente y lo que nos permite es hacer una especie de stacking. Que es un stacking, comunicar dos dispositivos y que realmente, si yo tengo este switch y otro switch exactamente igual, que funcionen como uno solo más grande. ¿Para qué me vale eso? Pues me simplifica la configuración y me simplifica la gestión. De tal forma que si yo tengo este switch y tengo otro exactamente igual, puedo conectar esos dos switches a los servicios de mi red y si uno se cae, uno muere por lo que sea, va a funcionar todo por el otro. ¿Vale? VCS es una especie de, o es un tipo de stacking. ¿Y dónde utilizo yo esta serie? Muchas veces cuando lanzamos una serie nueva decimos, vale, muy bien, las características están muy bien, pero a mí esta serie no la voy a usar nunca. Bueno, hay redes en las que va a haber que usar esta serie. Un ejemplo típico, pues yo tengo una red con servidores, con incluso un grabador de cámaras y formo una agregación de enlaces con la serie NBS 2000. ¿Para qué hago esto? Pues para tener más rendimiento entre los dos switches. Estos dos switches están comunicados, sería el core, pasan a uno de agregación y del de agregación voy tirando enlaces a otros switches de acceso. Los switches de acceso al final lo que me van a aportar es comunicación y conectividad a distintos recursos. Van a ser POE para cámaras, van a ser también POE para puntos de acceso, van a dar tomas de datos para ordenadores, para impresoras y esa va a ser la parte de acceso. ¿Por qué yo necesito montar un core, el núcleo de la red con estos equipos? Pues la respuesta está muy clara, porque tengo muchísimos equipos en la red. Si yo tengo mil terminales, mil dispositivos entre APs, PCs, impresoras, cámaras, portátiles, los dispositivos que sean, voy a necesitar un core, voy a necesitar una serie de dispositivos, de switches que soporten ese tráfico de mil dispositivos. Incluso si tengo 500 cámaras, estos equipos se han probado con hasta 500 cámaras de 2 megapíxeles en la misma red. Por lo tanto, ese es uno de los usos de estos switches. Si yo tengo una red con estas características, hasta mil terminales o hasta 500 cámaras, probablemente tenga que subir de la serie 5200 a la serie NBS 6002. La siguiente serie que también es nueva es la serie NBS 7003 o 7000 diríamos. ¿Vale? Porque dentro de la serie NBS 7000 está el switch de chasis 7003 y el de chasis 7006. El de chasis 7003, ¿qué características tiene? Pues como veis, es un switch en el que yo puedo meter line card, puedo meter tarjetas. Aquí no son la mitad de la U, sino que es toda una U cada tarjeta. Es un switch capa 3, es modular porque puedo meter tarjetas. ¿Cuántas puedo meter? Pues puedo meter hasta 3. ¿Vale? Tal vez en esta imagen, en esta pantalla, lo veis más claro. Una tarjeta, dos y tres. Tengo fuentes de alimentación redundantes, que lo veis en la parte trasera, hasta dos fuentes de alimentación. ¿Y cuántos tipos de tarjetas hay? Pues hay seis tipos de tarjetas distintas. De esas cojo tres y las monto en mi switch. Arriba tengo un puerto para gestión, ¿vale? También tiene VCS, tiene ese stacking, esa redundancia, podríamos decir, o alta disponibilidad. Serie 7006, pues el 6 lo que me está diciendo es cuántas tarjetas me caben, ¿vale? Capa 3, modular, ya veis que es más grande, son switches de chasis más grande. Permite hasta 6 line card. Aquí tendríamos, pues, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y dos line card de gestión. Son tarjetas que, como veis, solo tienen un puerto, solo tienen un puertecito. ¿Para qué es eso? Pues muy sencillo. Eso es para gestionar el propio equipo. Son puertos de gestión. Cuando yo hago una gestión con estos equipos empresariales o de chasis, normalmente siempre tengo alguna tarjeta que lo que hace es darme simplemente gestión y configuración de todas las demás. Esto actúa como un solo switch. Solo va a ser un switch con muchas tarjetas. Por lo tanto, puedo hacer un switch a mi gusto. Personalizar un switch con los puertos que yo quiera. Y además estos switches de chasis tienen mucho más rendimiento. En este caso ya hablamos de hasta cuatro fuentes de alimentación redundantes. Es una cosa aún más seria. Y hay ocho tarjetas opcionales distintas. También tenemos ese stacking. VCS también está en esta serie. ¿En qué entorno uso yo este equipo tan potente y tan bueno? Pues tanto el 7003 con tres tarjetas como el 7006 con seis tarjetas los puedo usar en estos tipos de redes. Es una red en la que tenga para el 7003 hasta 2.000 terminales. 2.000 equipos, APs, cámaras, teléfonos, impresoras, redes, lo que sea. O hasta 1.000 cámaras. De 2 megapíxeles. El 7006 pues hablamos hasta 4.000 terminales y hasta 2.000 cámaras, ¿vale? Normalmente en la parte de core de la red o la capa de core pondré dos en redundancia y pondré una agregación de enlaces, ¿vale? Para aumentar el caudal entre ellos. Luego de ahí caeré a varios. A varios, pues aquí es un 5200 y un NBS 6200. Y a otros switches de acceso. Siempre que mostramos una gama nueva intentamos saber y entender en qué tipo de red me cuadra. Habrá muchos de vosotros que digáis, bueno, yo no monto dispositivos o redes para 4.000 terminales. No, pero si el día de mañana tenéis un proyecto, pues bueno, si conocéis el equipo ya sabéis qué solución hay. Y la tenéis en el fabricante con el que trabajáis habitualmente. ¿Qué tarjetas o qué line card hay de expansión para estos equipos? Para el 7003 y el 7006. Pues hay las que veis. Salvo las dos de abajo, las 7006 CM y las 7016XS EA, que son solo para el 7006. Estas dos tarjetas son solo para la versión 7006. Las otras seis son para la versión 7003. ¿Qué me aportan estas tarjetas? Pues bueno, tengo una con 24 puertos giga, bueno, un gigabit y dos a 10 gigas. Tengo una con 24 SFPs. O sea, al final tenemos un switch de este tipo, que es el core. Muchas veces vamos a tener fibras hasta los switch satélites, que van a estar en la capa de agregación. Pues mira, hasta 24 puertos SFP a un giga y dos a 10. Hasta 48 puertos más dos a 10, 48 puertos y, perdón, aquí son de 48 puertos SFP, que no teníamos ningún modelo con 48 puertos SFP en RG. Ahora ya lo tenemos con estos dispositivos. Y luego hasta 48 puertos y dos SFP, los puertos serían cobre, ¿vale? RJ45. Las dos de abajo, que veis al final de la diapositiva, en la parte inferior, son solo para el 7006, ¿vale? Todo esto en breve lo tendremos en la web. ¿Qué verticales tiene cada dispositivo? Pues bueno, cada dispositivo al final tiene su uso. La serie S200 la enfocamos para bares, restaurantes, microempresas, apartamentos turísticos, redes de CCTV. Redes pequeñitas, en las que probablemente antes tenían un switch no gestionable y ahora quiero tener un gestionable con nube, con cloud, con plataforma cloud. NBS 3100, 3200 para pymes, para hoteles o incluso hostales que tienen, bueno, más número de habitaciones y que con esta serie se nos quedaría corto. Como colegios, institutos o cadenas de retail y después las series NBS 5100, 5200, 6200, 7000, al final son para redes con alta densidad de usuarios o dispositivos. ¿Qué es alta densidad? Mucha cantidad de usuarios o mucha cantidad de dispositivos. Cadenas hoteleras, colegios, institutos, industrias, fábricas, son equipos para redes que van a necesitar mucho ancho de banda y mucho rendimiento. Dentro de los puntos de acceso, pues podemos también utilizar el concepto de densidad de usuarios o dispositivos conectados para catalogarlos. Tenemos una gama que podríamos enfocar a redes de baja densidad de usuarios, en las que no va a haber muchos usuarios conectados de forma inalámbrica. ¿Qué son muchos y qué no son muchos? Pues bueno, por dar cifras y dar números. Siempre nos gusta tener números en la cabeza. Una densidad de baja de usuarios, cuando hablamos de un AP de este tipo, normalmente nos va a soportar hasta unos 15 clientes en 2,4. Eso no es cuestión de limitación de la AP, es cuestión de limitación de la banda. Si hay otros fabricantes que os indican que en 2,4 se soportan muchísimo más, no os fíéis. Y en 5 GHz, pues ¿qué hablamos? De 20, 30 clientes. Por lo tanto, podríamos hablar 30, 40, 50 clientes por AP. Lo recomendado normalmente para este tipo de AP son unos 30 clientes. También depende del uso. No es lo mismo que haya 30 clientes usando WhatsApp, que 30 clientes viendo vídeos de YouTube a la vez, como puede ser en un colegio o de plataformas online, ya no YouTube, cualquier plataforma de vídeos. Tenemos opciones en montaje en techo, como los RAP 2200E y F, tenemos opciones de montaje en pared, en toma de registro y tenemos opciones para exterior. No quiero entrar en cada modelo, porque creo que se hace demasiado pesado, pero sí que los puntos generales de esta gama, que podríamos llamar de baja densidad, que es muy válida para muchos entornos a día de hoy, es que son equipos Wi-Fi 5 o Wi-Fi 2, es decir, son la última versión de Wi-Fi 5. Son equipos doble banda, emiten en 2,4 y en 5 GHz. Normalmente son equipos 2x2 MIMO, ¿qué es esto? Pues la cantidad de antenas que tienen. Son equipos AC1300, su mayoría, tienen hasta 867 Mbps en 5 GHz y 433 en 2,4. Esto obviamente siempre son rendimientos teóricos. Son POE, AF o AT, depende del modelo, y permiten muchos SSIDs. ¿Qué son los SSIDs? Pues bueno, si yo tengo una AP para una red empresarial, puede que yo quiera emitir una red que sea Visitec Empleados, otra que sea Invitados, y otra que sea CCTV o Voz IP, porque tenga cámaras Wi-Fi. Eso son, cada uno es un SSID y estos permiten varios a la vez. ¿En qué entornos? Bares, restaurantes, apartamentos turísticos, almacenes. Hay muchas veces que tenemos clientes que van a PES Wi-Fi 6 para un almacén. Si yo solo voy a dar servicio a las PDAs para hacer picking, probablemente no necesite un equipo Wi-Fi 6, os lo vamos a decir, vamos a ser sinceros con eso. Oye, mira, te vale con un Wi-Fi 5 que tenga un buen roaming. Estos equipos te valen perfectamente. Equipos de densidad media, los que ya hablamos, pues que estamos más en cifras de 50 a 60 clientes por AP, serían ya equipos Wi-Fi 6, tenemos de montaje en techo, tenemos de montaje en pared y de exterior. No lo he comentado antes, pero la mayoría de equipos, por no decir todos los de exterior de RG, son IP68. La certificación de exterior es muy alta. Y cuando los habéis visto en ferias, en los que los hemos mostrado, dais fe, porque son equipos bastante robustos. Son equipos Wi-Fi 6, doble banda, ya llevan la nueva tecnología Wi-Fi 6 que me permite trabajar en velocidades más altas. 2x2 MIMO, tiene la misma cantidad de antenas, pero en Wi-Fi 6 cada antena me da más rendimiento. Por lo tanto, hablamos de equipos que serían AX1800, que AX1800 hace referencia a la velocidad del equipo, sumando 2,4 y 5, hasta equipos AX3000. Son equipos que se alimentan con Poe Plus, no sube muchísimo el consumo y también son multi-SSID. ¿Qué equipos nuevos hay que probablemente no conozcáis, que los hemos publicado hace no mucho? Por eso, pues este equipo, el RAP2266, si no me falla la memoria, que es un equipo redondo, porque bueno, al final era una demanda que había tenido el fabricante en varios países. Tenía un equipo redondo, más estético tal vez, o más bonito para ciertos entornos. APs de pared completamente nuevos, el 1260, 1261, estos APs han sido rediseñados. El 1261, si no recuerdo mal, tiene tecnología para, entre otras cosas, generar menos calor, siendo un equipo Wi-Fi 6, que siempre sabéis que se van a calentar más que un equipo Wi-Fi 5, porque ofrecen más rendimiento. Y dentro de exterior también ha habido nuevas opciones o nuevas versiones. Tanto con el housing diseño OVNI, diseño OFUFO, o como aquí mucha gente lo llama en ferias de forma coloquial, equipo chupa-chups, como en la otra variante de carcasa o de housing, que muchos ya conocíais. ¿En qué entorno os monto esto? Pues bueno, si ya tengo industrias, fábricas, en las que voy a tener más dispositivos, autómatas o dispositivos de otro tipo conectados, estos equipos son adecuados. En cadenas de retail, en las que vaya a crear un SSID para invitados con más clientes, también son buena opción. Y por supuesto, hoteles, colegios, institutos, estos equipos van muy bien en ese tipo de entornos. Muchas veces vamos a recomendaros meter en un colegio uno por aula. ¿Por qué? Porque es un entorno muy crítico, porque todos los alumnos se conectan y demandan datos a la vez, pero hay opciones. Y luego tenemos los equipos ya de alta densidad. Aquí hay una errata, no es densidad media, es densidad alta o alta densidad, en los que hay muchísimos dispositivos conectados. Tenemos opciones en techo y en exterior. Si os fijáis, los más observadores habréis visto que no hay equipos de pared. ¿Por qué? Pues porque los equipos de pared normalmente plantean una cobertura para una habitación, una ubicación más cerrada, en la que raro es en una habitación de hotel que haya 150 personas conectadas. Pues esa es la diferencia. Equipos Wi-Fi 6, doble banda, ya son 4x4 mismo, tienen el doble de antenas. AX6000 sube el consumo, porque son equipos de más rendimiento, son Hi-PoE. Y hay versiones en exterior que son equipos directivos. A mí eso me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, si yo tengo muchos usuarios conectados, quiero un equipo directivo que cubra un sector de 60 grados o de los grados que sea. Por lo tanto, no solo hay omnidireccionales, sino que hay equipos directivos. ¿En qué entorno cuadran estos dispositivos? Pues bueno, grandes empresas, entornos de hoteles. ¿Dónde los montamos muchas veces en hoteles? En la zona de comedor o en el lobby. Zonas donde vaya a haber muchos clientes. O en la zona de piscinas, es un hotel de costa, que tiene altos picos en verano. Pues son APEs que van muy bien en esas ubicaciones. O en colegios e institutos que son grandes, porque hay colegios e institutos más pequeñitos que no necesitan tanto y hay otros que son muy grandes y sí que necesitan ese rendimiento. Y después de todo este porfolio, que a veces se hace un poquito más denso, pero creemos que es necesario, pasamos a la puesta en marcha. ¿Qué vamos a hacer para la puesta en marcha? Pues lo que vamos a hacer es crear un proyecto y añadir equipos, que en este caso vamos a partir de un proyecto que ya los tiene añadidos, para que sea algo menos pesado. Vamos a configurar la WAN, las salidas a internet. Vamos a configurar VLANs con subredes. ¿Cuántas? Pues una red de empleados, una red de invitados y una red de CCTV. Lo mismo creamos alguna más. Vamos a hacer bloqueo de comunicación, por ejemplo. La red de invitados no va a poder acceder a empleados o a CCTV, obviamente. Vamos a hacer políticas de ancho de banda, lo que hablábamos hace un rato. La red de empleados le voy a dar X megabit por segundo y a la red de invitados menos. Control de aplicaciones, por lo menos veremos el apartado. Configuración de red de DP y DHCP snooping, que luego iré explicando lo que es. Es la protección de bucles y la protección a que nos conecten un DHCP en nuestra red y nos la tienen abajo. Y un poquito de configuración de redes inalámbricas, consejos y configuración. Vale. Vamos a forzar la resincronización. Porque justo hace un momento los he reseteado. Un segundo. Y mientras esto se va ejecutando, vamos a pasar a la configuración. Bueno, habéis visto que básicamente lo que quiero crear, esta es la topología que tengo. Creo que la veis correctamente. Es, tengo una red con un router, dos switches, un switch de la serie S200, muy más basiquito. Un switch de la serie NBS 3100, ya un capa 2. Y de ahí cuelgan, que lo voy a expandir, un segundo. Cuelgan dos puntos de acceso, ¿vale? Dame un segundín. Que como estoy emitiendo con el webinar, no me deja mostrar. Ahí, ya está. Volvemos a topología. Ahí veis los dos puntos de acceso. Tenemos un Wi-Fi 5 y un Wi-Fi 6. Esta es la red que tenemos a nivel físico. ¿Interesante de RG con su plataforma cloud? Pues toda la plataforma es gratuita. Estos equipos los he agregado a la nube, no tengo ningún límite de licencia. Puedo meter todos los que yo quiera en el proyecto. Y en remoto puedo estar viendo todo esto, desde mis oficinas, sin desplazarme. Puedo configurar en remoto, que es lo más interesante. Y más al precio de la gasolina. Si al final yo me ahorro el tiempo de ir a una instalación, hacer ciertas configuraciones o mantenimientos, estoy ahorrando tiempo y mucho dinero. Esta es la red que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Una red de empleados, una red de invitados y una red de CCTV. Comenzamos. En Smart Config, bueno, si os fijáis estoy en el proyecto Webinar RG, tengo otros muchos proyectos. Puedo tener varios proyectos, cada uno por instalación. Y en Smart Config tengo un apartado de configuración donde puedo configurar VLANs. Aquí además me muestra un pequeño asistente de cómo hacerlo. Pues vamos a hacerlo. ¿Qué tipo de VLAN voy a crear? Inalámbricas o cableadas. Pues bueno, en mi caso, tanto empleados como invitados va a ser una red inalámbrica. ¿Por qué? Porque luego voy a emitir con los puntos de acceso. La red de CCTV será cableada. Pues vamos a añadir una red inalámbrica. Vamos a llamarla empleados barra baja VT. Vamos a darle una contraseña muy tonta. Obviamente en un entorno de producción, pues la contraseña cuanto más compleja mejor. Vamos a seleccionar WPA2PSK. Voy a emitir en 2.4 o en 5, aunque podría solo emitir en una de ellas. Y pulsamos Next. Me pide un comentario que comente la VLAN. Siempre es importante todas las configuraciones comentarlas para saber de qué es cada VLAN y tenerlo claro. Pues va a ser la red de empleados. ¿Qué VLAN ID le voy a dar? Pues vamos a darle la VLAN 10. Cuando yo marco aquí la 10, si os fijáis me ha cambiado la puerta de enlace, la dirección IP que va a tener el router en esa VLAN y el rango de DHCP. Yo puedo poner otro. Puedo poner que la VLAN 10 tenga la red 11. Pero bueno, a mí me parece más ordenado hacerlo así. Ya tenemos la IP que va a tener el router en esa VLAN y un DHCP. Y aquí me hace un resumen de lo que va a hacer. Va a crear un SSD llamado empleados VT en los dos puntos de acceso. Va a crear un VLAN en el router con esa IP y además va a hacer un rango de IPs con un DNS y un DHCP server y un list time en el router. ¿Qué va a hacer luego en los switches? Pues en el switch de la derecha va a configurar VLANs. Va a configurar el puerto que sube, el 1 en este caso, que sube hacia el router. Lo va a configurar como trunk y lo va a dejar así. ¿Qué quiero yo? Pues mira, esta configuración me gusta pero te añade una cosa. Y es que yo voy a querer... A ver si me deja... Y si no lo aplicamos luego. Yo lo que voy a querer es que los switches, este también, tenga la VLAN creada. ¿Vale? ¿Por qué voy a querer eso? Pues porque la voy a usar en ambos switches. Dame un segundo. Vale. De momento la vamos a dejar así. Dame un segundo. Ahí. Vamos a aplicar y ahora meto el otro equipo. Ahora se va a poner a provisionar la configuración de la VLAN 10. Como veis, me va indicando todos los cambios que está haciendo. Vale. Aquí me avisa si no tengo apps conectados. Puedo provisionar todo para conectarlos en un futuro. Le digo que OK. Vale. Voy a continuar y voy a crear la red de invitados. Voy a meterle una contraseña. Va a ser WPA2. Y va a ser invitados. Como veis, ya me pone la red que él considera. Puedo cambiarla cuando quiera. Vale. Y vamos a aplicar. Vale. Hay un detalle importante. Si os fijáis, y además os lo voy a enseñar ahora, que no lo estaba viendo. Aquí no me deja seleccionar el switch ES206. ¿Por qué no me deja? En realidad la VLAN debería pasar por este switch. Porque si yo la quiero pasar a los apps, me debería dejar hacer eso. Un detalle muy importante que os puede pasar cuando configuréis, y de hecho me voy a ir hacia atrás, es, vamos a ir al proyecto, los switches ES200, como son muy básicos y muy sencillos, por defecto, aquí veis la vista de switches. Esos switches, este de aquí, vienen con las VLANs sin habilitar, ¿vale? Hay que habilitarlas. Los switches NBS 3100 y para arriba en gama vienen con las VLANs habilitadas. Vamos a ver si lo podemos hacer directamente desde aquí y si no, lo haremos desde la propia página del equipo. ¿Veis que aquí está este equipo como unmanaged en VLAN mode? No me está dejando meterle VLANs porque tengo esto sin habilitar, ¿vale? Cuando lo habilitéis, tened en cuenta que normalmente no llega a hacer un reinicio el equipo, pero sí que es verdad que hace como un parón para hacer esa configuración. Vamos a irnos a Smart Config y vamos a volver a hacerlo. Por ejemplo, quiero crear VLANs, ahí veis que me está dando un error de la VLAN anterior, ¿por qué? Porque no me ha dejado pasar una VLAN por este switch porque no lo tenía habilitado. Ahora lo corregimos. Vamos a crear la de invitados y ahora corregimos esta. Es una red inalámbrica. Invitados VT. Siempre es interesante mostrar este tipo de detalles de la configuración, porque si os pasan, pues bueno, ya os vais a acordar de que si es un switch de la serie S200 hay que habilitarle las VLANs. Invitados, VLAN 20 hemos dicho, ya se cambia, ya se cambia, vale, siguiente. Qué casualidad que si os fijáis, ahora ya me deja seleccionar el switch S200. Ahí estaba mi error de configuración. No tenía este switch S200 habilitado como gestionable y como switch con VLANs. Eso solo pasa, es una peculiaridad de la serie S200. La serie SNBS ya os digo que no va a pasar. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos al principio, la serie S200 es de las más básicas. Es un switch casi que está muy cercano en precio a los no gestionables, pero me permite hacer todo esto. Decimos que ok, porque ahora mismo ya tengo los puntos de acceso conectados. Y vamos a chequear la red. Veis que la red de invitados está bien configurada. Me dice quién es el de HCP y por dónde está pasando. Pero la de empleados me está dando un error. ¿Qué error me está dando? Me está diciendo, oye, has hecho esta configuración y no has tenido en cuenta que quieres emitir una Wi-Fi con empleados y que no la estás pasando por este equipo. ¿Veis cómo se da cuenta? Vamos a ver si nos deja resolverlo y si no lo resolvemos nosotros manualmente. Vale, un segundo. Yo creo que directamente desde aquí nos va a dejar. Y si no, las configuro yo manualmente y así os lo enseño. Un segundín. Vale. Doy por vista la configuración. Vale, pues la voy a crear yo directamente. Vale, incluso podemos verlo por diagnósticos. Vamos a ver qué nos dice el diagnóstico de este error. Como veis, está forzado el error y vamos a ver si se da cuenta en diagnósticos. ¿Veis? Hay una VLAN que no está configurada en el switch. Además me pregunta si es acertado el diagnóstico. Sí, por supuesto que es acertado. ¿Vale? ¿Por qué está VLAN? Un segundo. Vamos a quitar la encuesta, que ya bastante. Vale. Solución. Configura la VLAN en el switch o en el interfaz. Pues vamos a hacerlo. Vale. En principio ya está. Y si no, pues lo hacemos nosotros manualmente. ¿Vale? Vamos a Smart Config, vamos a ver cómo está nuestro diseño de red. ¿Veis que ya está resuelto? Por lo tanto, la propia nube ha aportado la inteligencia de detectar que había una VLAN mal creada. Por mi parte había una VLAN mal creada. La red de empleados, si no recuerdo mal, sí, la de empleados, estaba mal creada porque no estaba pasada por un switch hasta llegar a la P. ¿Vale? Lo ha resuelto la propia nube. No me he tenido yo que ir a resolverlo al propio switch. Lo ha hecho la propia nube. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, en Smart Config, que a mí es uno de los apartados que más me gustan, podemos ir a optimización y comprobar cómo es la configuración de prevención de bucles. Si nos fijamos ahora mismo, la prevención de bucles está habilitada en un switch, pero en el otro no lo ha habilitado. Lo marcamos y enviamos configuración. Esto lo que me va a permitir es que si alguien conecta un cable a dos bocas del mismo switch y me hace un bucle de forma intencionada o por error, a cualquiera de estos dos switches, va a cortar uno de los puertos. Esta tecnología va a cortar uno de los puertos y va a evitar el bucle. ¿Ya he hecho el CP Nupin que me permite? Pues aquí en el gráfico os lo está explicando. Yo tengo un servidor de HCP legal, que es el que he montado yo, que es mi router. Si alguien me conecta un router a la red y mete un servidor de HCP, esto muchas veces pasa de forma intencionada, o si tengo un departamento técnico, porque al técnico no se dé cuenta de lo que está haciendo, me va a tirar abajo la red. Acabo un rato. Es un error que es curioso y divertido a la vez porque va a ir cayéndose la red por partes. Y si no estoy rápido, me va a costar verlo. Ya está habilitado en los dos equipos, por lo tanto ahí no tengo nada más que hacer. En Smart Config ya tendría toda esa configuración hecha. Además, puedo configurar las salidas internet. Ahora mismo solo tengo una salida internet conectada, pero puedo añadir una boca del router y lo que voy a hacer es que una boca o un puerto LAN del router se convierta en WAN. Este. ¿Veis que pone LAN 3 a WAN 1? Pues lo voy a convertir en WAN. ¿Por qué? Porque yo aquí, ahora mismo no lo tengo conectado, pero en un futuro lo que haría es conectar otra salida internet. Si aquí tengo la del operador X, pues aquí voy a conectarla del operador Y. Ya he salvado la configuración. Me voy a Smart Config. Vuelvo a entrar para ver qué estado tiene ahora mismo. ¿Veis? Obviamente hay un enlace, el WAN 1, que está caído, pero no tengo nada conectado. Este apartado nuevo a mí me gusta porque puedes mover una red para que esa red solo salga por una línea. Por ejemplo, imaginaos que la red de invitados, yo quiero que esté la red balanceada, pero que la de invitados en concreto, esta subred, siempre salga por el operador 2. Pues la muevo, arrastro de aquí a Fixed Egress ISP2 y puedo hacer que solo salga por ahí. Ahora no lo voy a hacer, obviamente, porque en esa ISP2 o WAN 1 no tengo nada conectado. Por lo tanto, tiraría el acceso. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Pues vamos a seguir haciendo cosas. En optimización ya tenemos todo hecho. ¿Vale? Vamos a ir a Network Wife. Un segundir. Y vamos a ver el estado de la red. Vale, veis que está la VLAN de gestión, la VLAN 10 de empleados. Y, por cierto, aprovecho de este menú y voy a crear la de CCTV que me falta. Esa es una red cableada. CCTV. VLAN 30. Vale, veis ahí los rangos de red. Siguiente. Como es una red cableada, yo ahora puedo marcar los switches y decir, oye, ¿qué puertos van a usarse para cámaras? Pues mira, aquí el 5 y el 6 va a ser para cámaras. Y el 1 va a ser para cámaras en este otro switch. Veis que estoy configurando los dos switches. El S200 y el NBS. Siguiente. Confirmo. Sí, vas a hacer todos esos cambios. Vale. Y se pone a enviar la configuración. Creo que pocas marcas vais a ver que permita una configuración de VLANs tan rápida y tan sencilla. Vale. Ok. Y me voy a chequear la red. Vale. Pues ya tenemos las tres VLANs hechas. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que quiero hacer ahora es bloquear el tráfico entre redes. ¿Por qué? Porque no quiero que la invitados llegue a la red de empleados. Y que la de invitados tampoco quiero que llegue a la red de CCTV, obviamente. Pues vamos a coger la red de invitados y la vamos a pasar de la zona interworking. La zona interworking es la zona en la que todas las redes que estén en ella, la VLAN 1, invitados, empleados, CCTV, van a tener comunicación entre sí. Pues esta la saco y la meto en la zona. Dame un segundo que me falla el ratón. Ahí. La meto en la zona de isolation. Por lo tanto, esta red de invitados solo va a estar comunicado entre sí. Los equipos que tengan la 192, 168, 20, lo que sea, que van a ser los que se conecten a la Wi-Fi invitados, solo van a tener comunicación entre ellos. No van a tener comunicación con el resto de redes. Incluso, de otras formas, a través de la Wi-Fi de los apps podría bloquear la comunicación entre ellos. Si es una red de invitados, también se recomienda que los invitados entre sí no tengan comunicación. Vale, pues ya he bloqueado la red de invitados. También podría meterla de CCTV y separarla. Pero bueno, para el ejemplo, yo creo que con una ya tenemos suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Repartir el ancho de banda. Aquí, en Network Wide Flow and App Control, vamos a utilizar la tecnología Flow Control, que es la que os comentaba que me permite repartir el ancho de banda. Lo primero, le tengo que decir qué ancho de banda tengo por cada línea. Pues imaginaros que aquí tengo 500 megas de salida de Internet y aquí otros 500, tanto de descarga como de subida. Es una red simétrica. ¿Aquí qué tengo? Pues voy a tener solo 100. Y 100. Perdón, que se me va. Salvamos. Ya le he explicado al router, con esto le estoy explicando al router, qué salida de Internet, qué ancho de banda tengo en una salida y en otra. Aquí, en Custom, una vez que yo he habilitado solo el Smart Flow Control, ¿cómo funciona el router? Por lo que hace es decir, bueno, yo tengo 500 y 100 megas en la otra salida. Voy a darle a todas las IPs o a todos los dispositivos de la red, un ancho de banda equitativo. Si yo tengo 60 equipos en la red y tengo 500 megas más 100, pues le voy a dar 10 megabits por segundo a cada uno. ¿Vale? 60 por 10. Si me bajan los equipos a 30, pues le daré 20 a cada uno. Solo con hacer esto ya se reparte el ancho de banda de forma dinámica y siempre recomendamos hacer esto. Obviamente el Smart Flow Control también tiene un contra o una desventaja. Yo siempre recomiendo habilitarlo en cuanto tengamos mucho tráfico en la red. ¿Cuál es la desventaja? Que esto supone más consumo de recursos para el router, porque tiene que estar limitando el tráfico o el ancho de banda a cada IP. Eso, en esta marca y en todas, supone un aumento de recursos en el router. ¿Vale? Entonces, si sabéis que vais a tener muchos clientes y vais a utilizar esto, muchas veces vamos a recomendaros un router un poquito por encima para que te soporte esto. Vamos a hacer una regla específica. ¿Vale? Por IP. En este caso lo vamos a hacer por IP. Y voy a decir que la red de empleados, que ya me lo está reconociendo automáticamente, tenga una limitación de velocidad. Esa limitación no sea por IP. Lo puede hacer cada IP o que toda la red de empleados tenga un límite. ¿Vale? Pues la red de empleados va a tener un límite de... Vamos a poner 400 megabits, un segundo, de subida y de bajada. ¿Vale? Aquí además me hace un gráfico sobre la transmisión de vídeo. Y la vamos a llamar Flow Empleados, porque es el Flow Control de empleados. ¿Vale? Vamos a validar. Ahora vamos a hacer otra regla más. ¿Para quién? Para invitados. ¿Y qué vamos a hacer con los invitados? Pues en vez de que todos los invitados tengan un ancho de banda, vamos a poner que cada IP o cada dispositivo de la red de invitados tenga un ancho de banda. ¿Cuánto le vamos a poner? Pues bueno. Aunque a muchos os parecerá muy poco, dado que son invitados, yo no pondría mucha velocidad, porque en realidad con 5 megabits por segundo estables, la mayoría dispositivos entre 5 y 10 megabits, realmente un uso para una red de invitados suele ser, vamos, de sobra. No se suele necesitar mucho más. Y esta la vamos a llamar Flow Invitados. Vale, pues ya tengo las reglas de ancho de banda hechas. Además de esto, como veis, podríamos hacer muchísima más configuración. Por ejemplo, los SSIDs tengo empleados, invitados y esta que es la red de gestión. Esta la podría habilitar o no o cambiar a gestión. Y por supuesto no la dejaría abierta. ¿Para qué me vale esta red? Pues si tengo un departamento de sistemas, puede ser útil tener una red donde accedan a todas las IPs de los APs, servidores, router, de todos los dispositivos de la red. También puedo hacer la configuración de la parte de radio. El número de clientes máximo o a partir de qué señal voy a expulsar a los clientes. Esto viene muy bien para forzar el roaming. Hay clientes, hay móviles, tablets, ordenadores portátiles que se quedan conectados a un AP y no se desconectan y se van a otro cuando te estás moviendo o al más cercano. Entonces con esto puedo jugar a desconectar. Además aquí puedo ver los canales en los que está emitiendo cada dispositivo. Tengo dos APs, este es uno y este es otro. Y puedo ver canales tanto de 2.4 como de 5. Y puedo entrar a la configuración de cada dispositivo. ¿Para qué me sirve esto? Pues porque aquí veo la información de todos los APs en una sola interfaz. Por lo tanto puedo hacer un buen diseño, una buena planificación. Si yo quiero pasar a canal 6, siempre recomendamos para 2.4 canales 1, 6 o el 11. Si tengo que repetir APs en el mismo canal, los repito. Intento repetir los que están más alejados. Pero canales intermedios no se recomienda, nunca. Puedo bajar la potencia. Nunca es bueno trabajar a máxima potencia. Hay que trabajar a la mínima potencia con la que cubra toda la extensión que necesite. Puedo dejarlo en moderado. En 5 GHz tengo muchas más opciones. Puedo dejarlo en canal 36. Aquí sí que tal vez podría poner un poquito más de potencia porque en 5 GHz ya sabéis que tiene menor penetración a través de los muros. Y aquí puedo jugar con todos los valores de roaming. Esto se lo voy a aplicar a un AP, pero puedo ir configurando los que quiera. Además, tengo la opción de APMES y puedo hacer también los add balance. Que esto, para lo que me viene bien, es para crear un grupo de APs en los que voy a considerar que están cerca. Y si uno de los APs está muy saturado de clientes, pues por ejemplo, el comedor de un hotel. Del comedor sale un pasillo y ahí tengo un AP. Y tengo un par de APs en el propio comedor. Pues si esos APs están muy saturados de clientes, puedo hacer un grupo con el AP del pasillo para que se balanceen los clientes. Aquí me dice qué tipo de balanceo. Y una cosa muy curiosa que pocas o ninguna marca tiene en SMB seguro es que puedo hacer un balanceo por cantidad de clientes. Pues si los APs del comedor del hotel tienen 50 clientes, empiezo a moverme APs hacia el del pasillo. O por tráfico, porque yo puedo tener 70 clientes conectados en el comedor y que estén usando WhatsApp y poquito más. Y no me mueva mucho tráfico, entonces no hago balanceo. Entonces ahí tiene esa inteligencia extra. Y en principio, esto es todo lo que os queríamos mostrar, que es la configuración rápida de una red empresarial. Solo me falta una cosa que acabo de caer, que es que os quería enseñar también la parte de portal cautivo. Yo puedo crear un portal para la red de invitados, para que cuando se conecte un invitado, te haya que pasar por una página web en la que se autentica o en la que me aceptan los términos y condiciones. ¿Quién me ha levantado el portal? En este caso va a ser el router. ¿Sobre qué red? Pues la de invitados, que si no recuerdo mal, creo que era la 20. Si no, pues sobre la que fuera. Y además puedo añadir una página. Hay muchos tipos de páginas y hay muchos tipos de autenticación. One click login, pues como veis solo va a tener un botón de login. Y puedo poner el fondo que yo quiera, un color o estos predefinidos, que a mí me parecen bastante buenos. También puedo poner que tengan que utilizar un usuario y una contraseña. Este portal yo lo recomiendo más que para la red de invitados, para la de empleados. Si mañana despido a un empleado y tiene la contraseña de la red wifi, pues puede venir desde fuera al edificio, conectarse, que seguro que le llegue a cobertura, y hacer cualquier destrozo. Si yo tengo usuarios y contraseñas por cada empleado, pues deshabilito su usuario y su contraseña y no tengo que cambiar la contraseña de toda la red. Por lo tanto aporto seguridad ya no solo a invitados, sino a la red de empleados. Y luego esos usuarios y esos códigos, pues también puedo poner códigos alfanuméricos para un hotel. La típica conexión que me genera, el hotel me da un ticket con un código, también lo puedo hacer. Todo eso se puede hacer desde este apartado. Y puedo poner condiciones, pues que cada código o cada usuario, porque esto es un paquete que me vale para los códigos, y para los usuarios, usuario sería usuario y contraseño. Y código, códigos aleatorios que genera la propia plataforma. Pues que tenga un periodo de dos días, ilimitado, 30 días o lo que sea. Que pueda mover hasta un giga. Que tenga una velocidad de subida de 5 megas, de un mega de descarga. Y que la primera Mac que se conecte, el primer móvil o tablet o dispositivo que se conecte, sea el que use el código. Todo esto se usa mucho en hoteles, pero también se puede utilizar en redes empresariales de tipo oficina. Y esto es todo lo que queríamos mostrar. Como siempre, agradeceros el que hayáis asistido a nuestro curso, a nuestro seminario online. Próximamente haremos más, tanto del área de networking como de otras áreas. Y nada, sobre todo agradeceros la asistencia, que sabemos que tenéis muchas cosas que hacer. Y ahora dejaremos un espacio para ir resolviendo preguntas. No os vayáis, si habéis hecho alguna pregunta ahora las iré contestando una a una. Y en principio dejaríamos aquí la parte del vídeo. Luego sí que recordaros que hemos grabado este curso, este seminario y lo publicaremos en YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de VisioTech y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos.